El Breunora Ballon es un ordenador de sobremesa gaming diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en cualquier tarea, desde los juegos más exigentes hasta aplicaciones de productividad intensiva. Este PC combina componentes de alta gama con un diseño eficiente y atractivo, proporcionando una experiencia de usuario superior. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. El corazón de este PC es el potente procesador Intercore i7-12700F, que cuenta con 12 núcleos y una frecuencia máxima de hasta 4.90 GHz. Este procesador garantiza un rendimiento rápido y eficiente, capaz de manejar cualquier juego o tarea que le ponga Pong por delante. Acompañado de la tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 4060 Ti, con 8 GB de GDDR6, podrá disfrutar de gráficos impresionantes y un rendimiento fluidos en juegos AAA y aplicaciones gráficas intensivas. El VR1 Gravalon está equipado con 32 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz, lo que permite un rendimiento multitarea excepcional y a capacidad de respuesta muy rápida. Además, cuenta con una SSD NVMe de 1000 GB, ofreciendo tiempos de carga ultra rápidos y un amplio espacio de almacenamiento para todos tus juegos, aplicaciones y archivos. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Para mantener todo funcionando de manera óptima, este PC Gaming incluye un sistema de refrigeración líquida de alto rendimiento con un radiador de 240 mm que asegura que el procesador se mantenga frío incluso durante sesiones de uso intensivo. La caja Acena M6 es una torre medida diseñada para proporcionar un flujo de aire excepcional y una iluminación interior impresionante. Cuenta con 4 ventiladores a RGB PWM de 120 mm, un panel frontal de malla panorámica y tiras de luz RGB en 3 lados, asegurando tanto un rendimiento térmico superior como una estética moderna y atractiva. La placa base B760M incluye múltiples opciones de conectividad, como puertos HDMI, USB 3.2 y USB 2.0, así como conectividad LAN, facilitando la conexión de todos tus periféricos y dispositivos. La fuente de alimentación de 600W con certificación 80+, garantiza una entrega de energía eficiente y confiable, asegurando que todos los componentes funcionen de manera óptima y segura. Si te gusta la característica de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites.